Con el objetivo de exaltar la labor realizada de niños, jóvenes y adultos que hicieron parte de los diversos talleres de la Casa de la Cultura, Hernán Vázquez Duque se realizó el evento de exposición de artes. El objetivo de esta exposición es resaltar el trabajo que los niños a partir de los 6 años en adelante realizaron acá en la Casa de la Cultura, un proceso muy bonito, pueden ver el resultado de este. Durante el año 2022 se trabajó con cuatro grupos que fueron infantil, prejuvenil, juvenil y adultos. Se trabajaron diferentes técnicas como fue pintura acrílica sobre lienzo, pintura libre, se trabajó marmolizado, se trabajó figuras 3D sobre papel, se trabajaron piedras pintadas y se trabajó puntillismo. Bueno, durante este año se le potenció a los niños sus habilidades, hay unos que se les afianzó un poquito más, porque se les dificultaba de pronto algunas técnicas, había otros pues que antes me enseñaron a mí, porque la verdad son niños con muchísimas habilidades, muy buenos para pintura y para dibujo. Obras para las cuales se emplearon diversas técnicas que permitieron descubrir las fortalezas y potencialidades en el arte de quienes hacían parte de estos encuentros. En los talleres acá en la Casa de la Cultura se trabajó aproximadamente con 60 estudiantes, también se trabajó con colegios, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Para el año 2023 esperamos pues que los niños sigan participando de estos talleres, no solamente niños sino también adultos. Estos talleres les ayudan a potenciar su creatividad, sus habilidades, es un momento de diversión. Si bien esto visibiliza la creatividad y talento que ha inaugurado, promueve el seguir implementando estos talleres que contribuyen al fortalecimiento de la autoestima y la autoconfianza, la reducción del estrés y la ansiedad, el potenciamiento de la memoria y el mejoramiento de la concentración.